Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal el día de hoy nos encontramos nuevamente en el campo de entrenamiento y vamos a darle continuidad al video que ya subí en esta sección nos encontramos en lo que es densidad y nitrógeno recuerden suscribirse al canal aquí abajo del video dice suscribirse es completamente gratis para que sigan viendo este tipo de contenido y sigamos aprendiendo más y bueno porque vamos a evaluar estos dos factores en esta parte lo que es densidad y lo que es el nitrógeno principalmente porque la densidad que vamos a utilizar desde un principio que ya planificamos vamos a determinar el rendimiento que queremos obtener no significa que a menor densidad vamos a tener menos rendimiento o a mayor densidad siempre vamos a tener más vamos a llegar a un punto óptimo en el cual no vamos a invertir de más en semilla y tampoco vamos a dejar de invertir porque no porque podemos sacarle mayor provecho la densidad está determinada por varios factores ya sea por humedad temperatura tipo de suelo y por eso se está realizando estos estudios también va muy de la mano junto con el elemento nitrógeno porque es el limitante para poder obtener mayor rendimiento en ausencia de este elemento nuestro rendimiento se va a ir muy abajo y haciendo un buen uso de este elemento vamos a poder expresar a nuestro híbrido junto con todos los elementos pero el uso del nitrógeno es esencial el saber cómo utilizarlo para poder aprovecharlo al máximo todo esto que van a ver ya se está cosechando ahorita van a ver de qué forma se realiza y cómo tenemos nuestra distribución en esta parte tenemos 70 mil plantas por hectárea en esta otra parte 80 mil 90 mil hasta llegar hasta 120 mil plantas recuerden cada híbrido reacciona a cierta densidad y a cierta cantidad de nitrógeno es por eso que es importante conocer cada una de estas recomendaciones en específico de cada híbrido se podría creer que todos los híbridos se manejan igual o es lo que hacemos realmente en campo si no nos saben recomendar de qué forma podemos sacarle el mayor provecho siempre vamos a hacer las cosas de la misma manera y es ahí donde vamos a estar perdiendo nuestro rendimiento y nuestro dinero aquí que se está haciendo ya se colocaron los costales en los cuales cada persona de los que está cosechando se va a hacer todo esto a mano para poder evaluarlo y aquí tenemos un ejemplo de cómo se marcaron los costales tenemos aquí lo que viene siendo 70 mil plantas por hectárea el híbrido nk 858 con 400 unidades de nitrógeno ustedes aquí van a poder observar que ya se marcaron aquí de color naranja los surcos que se van a cosechar tenemos cuatro de cada uno pero solamente se van a cosechar dos estos dos en lo que contempla este costal que son 70 mil plantas por hectárea el híbrido nk 858 y 400 unidades de nitrógeno como podrán ver aquí ya aumentamos a 50 unidades más de lo que es nitrógeno igual esta ficha la vamos a colocar dentro del costal para poderlo identificar está marcado fuera y también por dentro aquí van a entrar ustedes a ver un corte de cómo se ve esta primera densidad de 70 mil plantas por hectárea con 500 unidades de nitrógeno y este híbrido nk 858 este es el corte ustedes aquí van a poder observar cómo tenemos nuestras mazorcas es ahorita solamente para que observen y el rendimiento y la evaluación ya va a ser como empecemos a determinar cuáles son los mejores puntos los puntos óptimos vean aquí cómo está el desarrollo van a observarlo y vamos a ver que aquí tenemos diferentes híbridos este es otro material que también se le hacen las mismas evaluaciones para poder determinar densidad y el uso del nitrógeno aquí tenemos el nk 880 que tenemos 70 mil plantas por hectárea y 500 unidades de nitrógeno aquí vamos a ver el corte cómo está estos dos factores nos van a ayudar a determinar lo que nos va a dar el rendimiento que son número de granos que al final de cuentas nos va a dar las carreras las carreras le nombramos al número de hileras por y también lo vamos a multiplicar por el número de granos que tenemos en cada mazorca entre más granos tengamos y que pesen ese va a ser otro factor el peso específico nos va a dar mayor rendimiento aquí vamos a poder observar esta mazorca no lo voy a arrancar para que igual porque estos también se van a estar evaluando pueden observarlo es una mazorca diferente a las que ya vimos y ahora sí vamos a ver de qué forma se está cosechando y se está guardando dentro de los costales con este utensilio que se llama pizcalón o piscador mucha gente así los conoce va a ser con lo que se estén quitando las mazorcas de la planta y ahorita ustedes van a poder observar de qué manera se realiza aquí va a entrar a lo que es el surco y va a estar colocándolo en lo que es la cubeta y posteriormente se va a estar pasando al costal que ya está identificado el experimento que está realizado ahí como vieron nada más van a ser los dos surcos marcados ahora sí Como ven este utensilio facilita lo que es el corte Ahorita aquí para que lo pueda realizar de una manera más lenta Y ustedes puedan observarlo en esta mazorca Aquí encaja lo que es la punta Rasga Y ya queda la mazorca al descubierto Y ya solamente lo jala Aquí tenemos el costal identificado Y va a vaciarse aquí Se va a cosechar el siguiente surco Y también va a quedar en este costal Y vamos a ver como están trabajando aquí todas las personas Tenemos seis bloques de densidades Que va desde los 70 mil hasta los 120 mil plantas por hectárea Y en cada un bloque tenemos el incremento de 50 unidades de nitrógeno Que van desde las 200 unidades hasta las 500 unidades de nitrógeno Y aquí ya tenemos las camionetas cargadas Y ahora si vamos a darle para la bodega Para poder allá desgranar todo esto Ahorita vamos a subirnos y vamos a ir a darle para allá Ya trasladamos todo lo que se tenía en el campo A esta parte Aquí tenemos ya extendido en los costales cada una de las pruebas Ya se asolió varios días Y tenemos todos los equipos para hacer las evaluaciones Específicamente en este video Vamos a tener la evaluación solamente de lo que es densidad Y de lo que es el nitrógeno Primero seleccionamos uno de los costales que ya tenemos identificados Se colocan algunas mazorcas de cada prueba Ahí en su etiqueta Para tomarles una foto Y tener el respaldo de cada una de las pruebas Devolvemos las mazorcas al costal que ya está identificado Para posteriormente desgranarlo Vamos a esperar que termine la prueba pasada Se le va a indicar a la persona que ya quite el costal Como pueden observarlo Una vez que ya terminó la prueba anterior Se coloca esta nueva prueba En otro costal diferente Aquí se puede observar dentro de la tolbita El olote Ahorita que pongan esta prueba Vamos a esperar a que se desgrane Vamos a separar lo que es el olote del grano El grano va a estar cayendo ahorita en lo que es el costal Aquí se va a cerrar lo que es la tapa Para que no se regrese lo que es el grano O también que los olotes no salgan volando El grano va a estar cayendo en el costal Y el olote va a estar saliendo por la otra compuerta Una vez que se termine de desgranar esta prueba Vamos a sacar el peso Del puro grano El olote como pueden verlo No lo vamos a considerar para el rendimiento Solamente está dedicado esto A lo que es rendimiento de grano Con la ayuda de la báscula aquí vamos a observar Cuántos kilogramos fueron los que se obtuvieron en esta prueba Son 13 kilos 460 gramos Ya desgranados Dentro del costal también se le coloca una bolsa La cual está etiquetada para poder sacar una muestra de grano Aquí ya tenemos lo que es la muestra de grano Identificada en una bolsa Ya tenemos los primeros resultados Que son de densidades y nitrógenos Con los dos híbridos Cabe aclarar que estos datos se recolectan De muchas parcelas de diferentes años Y en diferentes zonas Para tener promedios Y poder hacer las mejores recomendaciones Aquí podemos observar los datos ya recolectados Y que es lo que buscamos al hacer estos experimentos Estas pruebas Es buscar principalmente en este caso Lo que son densidades El punto óptimo en el cual no vamos a poner semilla de más Porque nuestro rendimiento se va a mantener O puede ser que pueda bajar el rendimiento Igual forma en cuanto a cuestión del nitrógeno Si ya tenemos cierta cantidad de plantas También vamos a buscar ese punto óptimo En el cual tengamos el mejor rendimiento Ya que si no ponemos el adecuado No nos van a rendir los materiales Y si ponemos de más Vamos a estar gastando más en fertilizante Y nuestro rendimiento puede quedarse solamente en la misma O nos puede llegar a afectar por un exceso de elemento Del cual colocamos a la hora de hacer nuestras aplicaciones en la parcela Hasta este punto Hemos llegado a ya sacar lo que es el peso de las pruebas Pero nos hace falta ajustar las humedades Y llevarlo a lo que son rendimientos por hectárea Pero en este punto vamos a hacer el análisis de algunos datos El cual les voy a presentar ahorita a continuación Y vamos a ir analizando Y es de esta forma que se van a ir obteniendo datos Como se puede observar aquí en pantalla Tenemos los resultados Solamente de tres densidades diferentes Para que se alcance a apreciar bien en la pantalla Del híbrido NK880W Aquí tenemos lo que son 70 mil plantas por hectárea 80 mil y 120 mil Vamos a hacer un análisis rápido Y aclarando que todavía Esto le falta sacar humedad Llevarlo a lo que es rendimiento por hectárea Y sacar un análisis estadístico Pero de manera muy rápida Para que ustedes puedan observar Lo haremos de esta manera Y vean cuál es el propósito de todo esto Aquí en 70 mil plantas Nosotros vamos a ver el punto óptimo Del colocar las unidades de nitrógeno A diferentes dosis Aquí nosotros observamos Que de 300 a 350 unidades Vamos a obtener la mejor respuesta Si aumentamos más No vamos a incrementar el rendimiento Y solamente vamos a estar tirando Lo que es dinero Ya que el fertilizante No se va a aprovechar Como nosotros creeríamos Teniendo 80 mil plantas por hectárea Tenemos un comportamiento muy similar De 300 a 300 unidades 350 unidades de nitrógeno Vamos a obtener el mayor pico Cuando tenemos 120 mil plantas por hectárea Vemos que ya no incrementa Como incrementó Desde 70 mil plantas por hectárea En esta parte Aquí tenemos un pequeño incremento Pero en 120 mil plantas por hectárea Que se muestra en esta parte No tenemos un incremento Entonces no nos conviene más Aumentar lo que es el número de plantas Y tampoco decir que si ponemos 120 mil plantas E incrementamos lo que es el nitrógeno Vamos a tener mejores resultados Aquí como se puede observar No pasa eso Porque estamos limitados por más factores Como temperaturas Humedades Cantidad de horas luz Temporal Entonces por eso evaluamos En diferentes situaciones Diferentes años Diferentes zonas Diferentes tipos de terreno Para tener toda la información posible Y poder hacer las mejores recomendaciones Esto es una manera muy sencilla Como les menciono De ver el panorama de los datos Pero incluimos más datos Más parámetros Más comparativas Y así nosotros podemos identificar Si algún híbrido Como ahorita les puedo mostrar en la pantalla Tiene mejor respuesta A mayor densidad O menor densidad O menor densidad O menor densidad Gracias.